Seguimos nuestro repaso de la saga Mortal Kombat con Mortal Kombat 2 Y eso es lo que nos toca hoy, ya sabéis, estamos repasando juego a juego mis tres sagas favoritas Por un lado Sonic, por otro Resident Evil y hoy nos toca volver a Mortal Kombat Ya hicimos el vídeo del primero, ahí está en el canal y pues ahora toca Mortal Kombat 2 Ese juego tan querido y tan recordado por muchos Vamos a enseñar los que tengo yo por aquí, las distintas expresiones, explicar cómo son Y por supuesto a contar algunas cosillas sobre el juego, ¿verdad? Neodotas y curiosidades y demás Tú aquí hoy, poquito Un poquito, por eso ni siquiera salgo en cámara Porque Mortal Kombat 2 es prácticamente el que menos he jugado de la saga No tengo recuerdos especialmente interesantes ligados a él Y tampoco me gusta especialmente, así que no tengo nada que aportar Sí, porque a todo el mundo le tienes cariño por el combate de Mortal Kombat Y al 3, al Ultimate, porque es el que jugaba en mi dulce infancia De los más modernos, algunos he jugado más o menos, pero bueno, no tanto Pero el 2, cuando lo jugaba de pequeña no me gustaba demasiado, prefiero ir al 1 Y... no... no nada No tengo nada de aquí porque no me transmite nada ni me dice nada Ahí tenemos el punto de vista de alguien completamente ajeno al juego Oye, ¿hay saludos o algo especial? No ¿Nada? Vaya Pues bueno, vamos allá con el juego A ver, vamos a empezar fuerte Vamos a empezar con una curiosidad nuestra Nuestra, que tenemos por aquí Así que para si necesitamos el primer juego Esto que tengo yo aquí Que parece un Mortal Kombat 2 de Mega Drive ¿Verdad que sí? ¿Parece un Mortal Kombat 2 de Mega Drive? Sí, yo lo abro Hombre, el manual está un poco tal Pero tú ves ahí el cartucho Y dices pues Es un Mortal Kombat 2 de Mega Drive, ¿verdad? Pues no lo es No lo es ¿Qué es esto? Pues esto es un Space Harrier 2 Space Harrier 2 ¿Cómo es esto posible? Bueno, pues Por una técnica que se ha hecho desde siempre Pero que nosotros no sabiéramos que tuviera nombre, ¿no? Hasta que hace un tiempo, en uno de nuestros vídeos, nos lo explicaron Hace unos años, además, creo que hace un par de años Sí, ya hace años ¿Cómo se llamaba? Elefanteado de cartuchos Elefanteado de cartuchos Bueno ¿Esto qué consiste? Seguramente os suene ¿No? Pues es que se hacía en la época En la época Pues esto se hacía Hombre, también se lo hace hoy en día a veces Pero era más propio de la época Era, por ejemplo, tú tenías tu videoclub Por allí Y salía el juego de turno El juego famoso que quería jugar Aquí la gente se lo alquilaba Llegaba a su casa Desarmaba el cartucho Cambiaba la placa de dentro Por la de cualquier otro juego Y lo devolvía Y se quedaban ellos con la placa del Mortal Kombat 2 Y devolvían al juego del videoclub Con la placa de algún juego suyo Desafortunado Que así acabaría sus días Y ese fue el caso de este Mortal Kombat 2 ¿Verdad? Bueno Yo esto lo sé Bueno, esto y otras cosas Sé que en la época se hizo Por ejemplo Con el Mortal Kombat 3 Porque yo mi Mortal Kombat 3 De hecho lo conseguía a trozos Ahora lo contaremos más en profundidad En el vídeo del Mortal Kombat 3 Pero Yo tuve durante unos cuantos años Aquí una caja vacía Con un manual Del Mortal Kombat 3 Buscando el cartucho Yo esa caja la saqué de un videoclub Me la vendieron en un videoclub La caja con el manual Nuevecita además Y el cartucho había desaparecido Pues eso es alguien que se lo alquiló en su día Y nunca lo devolvió De hecho Yo recuerdo en la época Además Es más o menos por la misma zona No muy alejado Un compañero mío de clase Tenía un Mortal Kombat 3 Sin caja Y sin manual Nada más nada va a salir Fíjate tú Si a ver si no sería ese La vuelta es que da la vida Pues bueno Las picardías de otros tiempos Lo que hacía la gente Con tal de llevarse los juegos De hecho Mortal Kombat 2 Tiene historias de este tipo Porque en el arcade original Están por ahí las imágenes Si los buscáis En los paneles de seguridad Del Mortal Kombat 2 En muchos recreativos Tuvieron que poner Una especie como de Corsé Metálico A las máquinas recreativas Para evitar Que la gente Las reventase Sacase la placa Y se la llevara a su casa Para meterla en algún Otro mueble Arcade o lo que fuera Y tal Y jugar al juego Esto cuando salió El Mortal Kombat 2 Original Pasaba en América Por ahí están Todavía los documentos Las fotos De los arcades Con esa especie De De cinturón de castidad Metálico Intentando impedir Que la gente robase La placa Para que veáis la expectación Que despertó el juego En su día Me sabía que la gente Se lo llevara De los videoclubs ¿No? Es mucho más fácil Y es que la verdad Que cuando salió El juego Fue un fenómeno Bastante grande Bueno Quizá la revista Sonara más El del 1 ¿No? Pero El del 2 Yo creo que incluso Fue más sonado Porque El 1 Pilló todo un poco Todo el mundo Un poco de sorpresa ¿No? Con el tema de la violencia Y demás Pero con el 2 Ya sabíamos A lo que íbamos Ahí mucha gente dice No, es que Mortal Kombat El éxito le llegó Por el tema de la sangre De no sé qué Pues la gente quería ver Los Fatalities Y eso Y es lo que llamó La atención De la mayoría de la gente Pero con Mortal Kombat 2 La novedad de eso Ya se había pasado Y sin embargo Estaba toda la gente Ahí Yo creo que algo hicieron bien Aparte de De poner ahí Borbotones de ketchup Digo yo Y bueno Por cierto Este que tengo aquí Nos estamos pensando Muy seriamente Coger y hacer dentro Una repro Ya que es Es un cartucho Que no es el que es Hacer una repro Del Mortal Kombat 2 Unlimited Que es un hack De Mega Drive Que ya de paso Por eso Lo comento Es un hack De Mega Drive Bastante interesante Que lo que hace Es que añade Los 3 personajes ocultos O sea Jade, Smoke y Noseibot Te los añade Como jugables Y los 2 jefes finales También Además te mete La intro del arcade Esta secuencia Es así Con texto del arcade Mete samples De voz Que se perdieron En el juego original Mete Cosas que se perdieron Es una versión Mejorada Del Mortal Kombat 2 De Mega Drive Como una especie De Ultimate Mortal Kombat 2 Y Estamos estudiando No se si algún día Lo haremos Hacer aquí un Meter aquí un Mortal Kombat 2 Un límite Podría estar curioso Si hombre Por aprovechar Cartucho Ya que esta fastidiado Igualmente Si A mi hombre Me gustaría Creo que es repararlo Meter aquí otro Mortal Kombat 2 Normal Como hicimos con el Sinovite 3 Y que es tal cual Que quede funcional Tal y como si Y eso Pero bueno Es que nosotros Ya tenemos uno normal ¿No? Y de antes de este Hay que decirlo Si De hecho esta caja Y este manual Son los que tenía yo Del mío De Mortal Kombat 2 De antes Y cuando De hecho yo compré este Porque ya veis Como está el manual Está sin Sin la portada de fuera Yo lo tenía así Y Pues bueno Nos Vendieron uno muy barato Ya sabiendo De que tenía dentro Un Street Fighter O sea un Space Carrier 2 Y Y Me interesaba Porque la caja Estaba nuevecita Y el manual Estaba nuevecito Entonces Digo pues bueno Eso se lo pongo A mi Mortal Kombat 2 Y Aquí quedaron Los restos De aquella operación Pero bueno Vamos Si le hacemos Aquí lo de meterle El Mortal Kombat 2 Un libid Pues mira Quedaría chulo En realidad Para jugar No nos hace falta Porque tenemos ahí El Everdrive Pero bueno Ya que lo recuperamos Lo reconvertimos Otra vez en un Mortal Kombat 2 Pues lo hacemos En una versión chula ¿No? Bueno Pues como decía antes Desde luego Fue una revolución Importante Cuando salió el juego De hecho Yo creo que Uno de los primeros Contratos que tuve Con la saga Aparte del Mortal Kombat 1 De Game Gear Como ya conté En el vídeo De Mortal Kombat 1 Fue jugar Al arcade De Mortal Kombat 2 En el sitio Donde iba yo Normalmente de vacaciones Donde La máquina de Aufran Se llevó muchas De mis monedas Y la de los Simpsons Entre otras tantas Pues Encontramos una De Mortal Kombat 2 Además se acababa ¿No? Hacía mucho que hubiera salido Y si no recuerdo mal Creo que la primera partida La eché con Baraka No sé por qué Yo dije Voy a cogerme al tío Que parezca más feo Y más fuerte Y decidí Coger a Baraka Bueno es feo No es feo Es por eso Los juegos de lucha Yo utilizaba esa estrategia Un poco extraña ¿No? De decir Cuando me ponían delante Un juego de lucha nuevo Pues digo Voy a coger al tío más grande Y que parezca más eso Porque supongo que sería Repartida mejor Que luego históricamente En los juegos de lucha Lo más temible Siempre han sido las tías Siempre Street Fighter Cuando te salía Chun-Li En los Mortal Kombat Debería salir Tessonia Y A continuar No sé por qué pasaba eso Pero bueno La verdad que repartían Bastante esto De hecho De hecho jugué con mi prima Estaba jugando con mi prima En esa partida La jugué con mi prima Y ella se cogió No sé si recuerdo Se quitaban a un Milena Y me ganó Para sobrecita Pero bueno Pues eso Ese fue el primer El primer contacto mío Con Mortal Kombat 2 En el arcade Y luego ya pues sí Ya cuando Iba a venir a consolas Ya tenía yo El 1 Estaba yo ahí Expectante Y de hecho Lo compré nuevo El Mortal Kombat 2 De Mega Drive Yo lo compré nuevo Un poquito a poquito Ha de salir Además creo que me timaron Pues yo en la tienda De barrio Que iba normalmente Yo lo tenía reservado Para comprarlo Y casualmente El día que salía Pues el dueño no estaba Y había dejado a alguien A su cargo Una persona Que yo no había visto nunca Y no había vuelto a ver Pero el caso Es que a mí me dijeron Un precio Cuando yo llegué allí Y me dijeron otro Creo que eran No sé si el juego Costaba 12.000 pesetas Una cosa así Y me dijo que eran 13 o 14 Y digo Pues eso no es Lo que cuesta en todos sitios Y lo que me dijeron a mí Y al final pues bueno No sé Creo que lo saqué por ahí O no sé qué hizo Me lo trabajó No me acuerdo Vamos a ver Que es el tipo Que estaba allí Quería sacarse Unas perrillas extras Para él Gente muy lista Pero bueno Lo compré Y a casa se vino Ese día pues Ese día Y los meses siguientes Horas y horas Y horas Y horas Al Mortal Kombat 2 De Mega Drive Que probablemente La versión que más he jugado Porque en su día Era la que tenía La de Mega Drive Pero bueno Hoy en día Pues ya tengo un montón Y vamos a ir enseñando Algunas de ellas Yo la verdad Que a Mortal Kombat 2 Le tengo muchísimo cariño Porque hombre El 1 me pilló Fue el lanzamiento Fue el que me Con el que yo empecé La saga Ya cuando salió En consolas Pero vamos O sea Aquello era Pues imaginaos Cuando saliera un juego Suelto Que todavía no es una saga Un juego nuevo Y tú llegas Y lo juegas Y te gusta Y ya está Pero dices No vas a saber Si va a tener secuela Si va a ser algo más O se va a quedar ahí No se pasa con muchos juegos Te sale un juegazo Y dices Ay pues que bueno Que como mola No sé qué A ver si sacan Una segunda parte Y nunca te la sacan Bueno pues con Mortal Kombat Si hubo un 2 Y yo creo que aquí ya es Cuando uno dice Pues me gusta Me gustó el 1 Me está gustando muchísimo el 2 Ya esto es Permanente Esto ha venido ya Para quedarse ¿No? Esa sensación Si la conocerás Sí hombre claro Con muchos juegos Porque bueno Hoy en día Cuando se mira En retrospectiva Una saga Parece como que si esa saga Hubiera salido de la nada Ya de golpe No hubiera tenido Tantas entregas De momento Sobre todo para la gente Más joven Pero en su momento Pues no sabes Que una saga Se va a convertir En una saga Podéis poniarlo por ejemplo Con casos más recientes Más modernos Yo que sé Con un charte Cuando se ve un charte de 1 Quién iba Imagina que iba a llegar al 4 Aunque bueno Hoy en día está más Más definido Esta continuidad Y demás Sí hoy en día Con que ojo Venda medianamente bien Casi que tienes asegura La secuela De hecho los propios compañías Lo dicen Pero entonces no era tan Tan habitual Y bueno Con Mortal Kombat 2 Está claro Lo que intentaron hacer Los desarrolladores A ellos mismos También les sorprendió El éxito del 1 Porque es un Ya lo contamos en el vídeo Era un proyecto Que hicieron en muy poco tiempo Como un poco A ver Que salía Y ellos tenían otra idea en mente Luego el juego salió diferente Pues ya sabéis Que querían Meterse allá con los bandas Y demás Ya lo contamos en el anterior vídeo Y bueno Mortal Kombat 1 Salió un poco A ver Que pasaba ¿No? Yo creo que probablemente Ni siquiera Midway Confiaría demasiado A lo mejor No se dice En un proyecto nuevo No se A ver que tal Y el bombazo que pegó Fue tremendo Entonces ya con Mortal Kombat 2 Ya sabían donde iban Ya sabían lo que se tenían Entre manos Y Se nota que con Torron Con mucho mayor presupuesto Mayor tiempo de desarrollo Y Midway estaba Más encima Midway Y no solo Midway Porque yo creo que Ya las compañías de consolas Como Sega Como Nintendo Estaban Ya pendientes ¿No? Del juego Por motivos Que luego hablaré de ellos Pero bueno De luego la fórmula Es el más y el mejor Meter más personajes Meter más escenarios Meter más movimientos Y Todo con Gráficos mejores Y Lo que es coger La fórmula original Y mejorarla Y sobre todo Yo creo que Una de las cosas Que hizo Mortal Kombat 2 Y aquí ya hablo ya A nivel de saga ¿No? Algo que a lo mejor A priori Cuando uno se pone a jugar No se da cuenta de ello Pero a nivel de saga El Mortal Kombat 1 Es como si fuera algo único Pensado como para que Se quedara ahí la cosa No es un torneo De artes marciales Típico artes De artes marciales Con el villano ahí Y demás O sea Ha pasado en muchas películas De ese estilo De la época Y tal Como para quedarse ahí Ya la trama Dejaba entrever Cosas Digamos Paranormales Como de otras dimensiones El Outworld Y por el estilo Pero Eso ya Con Mortal Kombat 2 Ya lo consagraron Lo confirmaron Todas esas cosas Que eran Como comentarios De pasada En el 1 Como de este Fulano viene De tal dimensión De no se que Pues muy bien Pues ya en el 2 Como que empezó A conformarse Ese universo De Mortal Kombat Con ese viaje Al mundo exterior Cambio totalmente El diseño Porque claro Del torneo De artes marciales Ahí Reducidito En la isla De Sassoon Pasábamos Al mundo exterior Esos escenarios Tan bizarros Tan Tan raros ¿No? Oscuros Siniestros Oscuros Sí, siniestros Esos cadáveres Ahí bueno El 1 estaba El pit Que estaban allí Los Los demás cadáveres Y tal Pero Tenían prácticamente Todos los escenarios O la mayoría de ellos Tenían cosas así ¿No? Cada vez En parados al fondo O El baño de ácido Del Deadpool O sea Tenían Una cosa más siniestra ¿No? Ese Living Forest Con los árboles ahí Rugiendo Ya como todo más De magia negra Más oscuro Más No sé Nos hemos metido Más fantasía Nos hemos metido En un mundo Bizarro Aquí loco Y a ver Cómo salimos de esta No sé yo La verdad que a nivel de trama Me sorprendió mucho Sobre todo el tema De los Portales dimensionales Que ya se empezaba a ver En el escenario del portal Y Con todos estos temas Y ya metieron a Sao Khan Ya se vio quién era el El villano villano Ya Sansun Jugaba otro papel Y Ahí estaba Sao Khan Que bueno Es un pequeño Cabrón carismático Al que Yo creo que amamos Y odiamos A partes iguales ¿No? Sao Khan es Es ese bicho Que te pasa por encima Te Si no te respeta A lo más mínimo Se ríe de ti En su cara En tu cara Te llama idiota Te no sé qué Te señala con el dedo Se ríe de ti Es que te arrasa Te arrasa Y aún así No sé Le acabas cogiendo Una especie de De amor Odio Cariño ¿No? Cuando nos falta Sao Khan Ahí en la saga Mortal Kombat Ahora lo Lo echamos de menos Pero En su día Maldecimos su estampa Un millón de veces La suya Quintaro Si hombre La verdad Que Quintaro Pues hombre Ya veníamos de oro Parecido Pero si ese Como oro Pero un plan gatito Ese diseño de tigre Ahí Muy chulo La verdad Pues bueno Luchadores Repitieron Casi todos Pero no todos Quedaron fuera Keino y Sonia Que salen ahí En uno de los escenarios Allí atados Que durante Mucho tiempo Se estuvo rumoreando Si se podía jugar Con ellos Pues eso es Parte de la leyenda De De los luchadores Que se supone Que estaban ocultos Como en el uno Con Con Reptile Esos mensajitos También que nos salían Al final Al pasarnos el juego Que te ponía abajo Mensajitos tipo De Babaliti O Quien es Ermac Ya ahí La primera vez Que tuvimos una referencia Clara a Ermac Más allá de lo que es La leyenda Fue ahí En estos mensajitos Y Como que nos daban pistas ¿No? De De cosas que podían estar Ocultas en el juego La mayoría eran troleos Porque ya venía Edwin y compañía Troleando seriamente Y bueno Pero algunos luego Se hicieron realidad De hecho Una de las cuestiones Estas te preguntan ¿Quién es Tania? Senju y Tania Y luego Tania Acabó convirtiéndose En un luchador De verdad En el 4 Porque ya ahí Estaban Trasteando ellos Con Con la posibilidad De hacer una ninja Femenina Amarillo De traje amarillo Igual que el de Scorpion ¿No? Pues al final Hasta Mortal Kombat 4 No la vimos O el tema de Scarlet Que luego al final Hasta Mortal Kombat 9 Nada Pero bueno Eso todo son ya Cuestiones de diseños Del juego Que se descartaron En su momento Y luego volvieron O nos trolearan Con ellos Por cierto Curiosamente Ya que hablo de Tania Edbun tiene dos hermanas Edbun sabéis Supongo que sabéis Todos quién es El co-creador de la saga Puntoño Tobías Que todavía sigue ahí Al mando Edbun Él tiene dos hermanas Y una se llama Tania Y la otra se llama Sonia Entonces ya sabéis De dónde Sacaron estos nombres ¿No? Curioso Pues bueno Como decía antes Repitieron Cinco de los siete Luchadores normales Bueno luego también Está Reptile Reptile por fin jugable Yo me acuerdo Que eso cuando Cuando lo vimos Por ahí por primera vez A ti que te gusta Mucho Reptile En el uno De enfrentarse con él Y no poder jugar con él Era No sé Siempre Tenías como ese Pasa algo así Como con Knuckles En Sonic 3 ¿No? Todo eso Para que lo entiendas Por lo menos Lo que lo entiendas Exactamente Que tú lo ves ahí Ay como mola Quiero jugar con él Simplemente Porque no puedes jugar con él O sea lo ves ahí Y quieres jugar con él Y de repente Pues en el dos Ya por fin Podías jugar con Reptile De hecho Un amigo mío Que es con Con el que yo jugaba Más a los Mortal Kombat Entonces Que por supuesto El día que estrenamos el dos Ese que os lo conté En el vídeo del uno Que nos dice Que sacamos todos los fatalities Del uno Y le metimos un montón de horas Pues cuando estrenamos el dos Él solo quería Reptile 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 Y de hecho Se acabó convirtiendo En su favorito Por esto mismo ¿No? Porque no podía jugar con él Y bueno Estaba mi favorito Scorpion Como siempre Mi otro favorito Sub-Zero Mis favoritos de la saga Son Scorpion y Sub-Zero Y otros tantos Que repitieron También estaba Jax Jax fue diseñado Originalmente Para el Mortal Kombat 1 De hecho Tenían ya el actor El mismo actor Que hizo de Jax En En Mortal Kombat 2 Pero Pues bueno Al final lo descartaron Hay fotos por ahí De él con un traje Amarillo Así Y además Se iba a llamar Curtis Striker No Jax Y luego el nombre De Curtis Striker Lo utilizaron En el Mortal Kombat 3 Para otro personaje Pero bueno Jax Era un diseño descartado De Mortal Kombat 1 Eso pasa mucho en la saga Que cosas que se quedan ahí En el Allí Y parece que no tiran nada Este boceto Bueno Este para este no vale Pero para el siguiente sí Y eso lleva pasando Con toda la saga Hay casos de estos En toda la serie Y bueno También metieron A Kitana y a Milena Ninjas femeninos Se supone que son Las versiones Por así decirlo Femeninas Scorpion y Sub-Zero Así las presentaron ellos Y luego estaba Jade Que era el papel Que cubría el papel De Reptile En Mortal Kombat 1 También estaba Smoke Smoke también Cubría en parte El papel de Reptile En el Mortal Kombat 2 Y el tercero oculto Era Nub Saibot Bueno ya sabéis que el Que el nombre es Los apellidos de Edwin y John Tobias Al revés Eso lo sabréis ya Pero lo que no sabíamos Entonces Es lo que había detrás Del señor Nub Saibot Y yo me enteré Años Muchos años después Nos enteramos En Mortal Kombat Deception Nada menos O sea Fijaos El tiempo que llovió Porque nosotros Lo veíamos ahí En una sombra Y Básicamente Era una coña De los programadores Pero Dice Pues esa sombra Y será realmente Un personaje canónico Estar ahí para No sé Ya a partir del Mortal Kombat Trilogy Empezaron a darte pistas Sobre su historia Sobre su trama Ya te iban dejando indicios Pero aún así Era difícil deducidar Quien era en realidad Ese Nub Saibot Bueno yo no lo voy a decir Por si alguien todavía No lo sabe Pero si ya lo sabéis Que la mayoría ya lo sabréis Pues bueno Ya no sabemos hoy en día Quien era en realidad Ese Nub Saibot Si creo que lo dijiste En el vídeo del 1 Lo dije en el vídeo del 1 Que si No sé Pero por si acaso No lo voy a decir Si ya lo sabéis Para aquí Pero yo con eso Me acuerdo que me quedé Patidifuso Con el Mortal Kombat Deception Puedo llegar y ver El momento en el que sale Y decir ¿Eh? Ostras Y ya empiezas a atar hilos Atar cabos Y yo creo que si lo dijimos En el vídeo del 1 Pero bueno Pues eso ya sabéis Y empezas a atar cabos De la saga Y a decir Ah pues mira En este juego tal En este juego otro cual Y La verdad que Fue sorprendente Fijaos desde Mortal Kombat 2 Hasta Mortal Kombat Deception En el tiempo que pasó Y en todo ese tiempo Nos tuvieron engañados Por la identidad verdadera De este personaje Y bueno Los demás les dieron Un rediseño interesante También estaba Kunlao ya como Personaje nuevo Hay que decir Que no es el Kunlao Que se nos dice En el Mortal Kombat 1 En el Mortal Kombat 1 En la que es la historia Del juego Se nos habla de un Kunlao Que es el Que del Que el antiguo campeón Del torneo Que lo mató Goro Y a partir de ese momento Ya el torneo Cayó en manos De Goro y de Sansun Bueno pues no es ese Kunlao No es ese Kunlao Pero es el descendiente De ese Kunlao Ojo Aquí es donde La película de Mortal Kombat Ya nos metió El primer lío Porque la película Nos contaba Que el descendiente Del Kunlao original Era Liu Kang Y no es verdad En los juegos No es así Liu Kang Es otro monje Saolín Amigo de Kunlao Pero no tiene nada Que ver con el Kunlao Original El descendiente Del Kunlao Original Es el Kunlao Con el sombrero metálico Que tenemos En la saga Hoy en día Bueno la película Parece que les hizo Más gracia Esto de que El descendiente De Kunlao Fuera Liu Kang Por el tema De ser el protagonista Y de hecho No sé Es como que Ambos personajes Han sido siempre amigos Pero hay como una especie De pequeña rivalidad Ahí En Mortal Kombat 9 Le vemos a Kunlao Queriendo Quitar algo de protagonismo A Liu Kang Pero bueno Ahí tenemos esas cosas Porque siempre quedó Liu Kang Ya como el El protagonista De la saga Y bueno Nunca hemos llegado A ver ese Kunlao Original Por lo menos En los juegos Está en la serie De Mortal Kombat Conquest Serie de televisión Con actores En la que si sale Sale un actor más Pero ahí Te lo presentan Como el antepasado De Liu Kang Antes de la película Así que En los juegos Todavía seguimos Sin saber Como era ese Kunlao Original Se la llega a ver En el cómic De Mortal Kombat 1 En el cómic oficial De Mortal Kombat 1 Pero vamos Se ve un aspecto De monje Saoli normal Y poco más Y bueno Tú en su día No lo jugaste nada ¿No? Yo jugué cuando Tuve el 1 a 2 de Mega Drive Cuando jugué A todos los Mortal Kombat Y a muchos otros juegos Pero en su día Yo jugué a partir del 97 Bueno Pero tu favorito Que es Reptile Supongo que es El que más coges aquí Pues Supongo La verdad es que Es que apenas juego Así que No es que Puedo decir Que tenga un favorito De Mortal Kombat 2 Es que lo de Reptile Es curioso Porque bueno En Mortal Kombat 1 Se le dio ese nombre Básicamente Pues porque Lo que hicieron fue Mezclar los Spice Scorpion y Sub-Zero Y al mezclar amarillo y azul Sale verde Entonces Era el Spice de Scorpion Mezclar con el de Sub-Zero Con los poderes De ambos mezclados Pero entonces El nombre de Reptile ¿De dónde viene? Pues supongo que Buscarle alguna lógica ¿No? Un personaje verde Que vas a llamarlo Homo Coman Pues no lo llama Reptile Un Tartil Y a Mortal Kombat 2 Es donde se le dio Esta personalidad Al personaje De lagarto Que tanto te gusta Se quitaba la máscara Y se le veía La cara de lagarto En el final también Salía Allí Con su lengua Y sus cosas Eso que tanto te gusta De él ¿No? Pero no me gusta Que tenga forma humana No Esa se la pone Para hacer pasar Desapercibida No me gusta ¿A ti te gusta? Un reptil Tiene que ser un dinosaurio Pero bueno Esos ya son manías mías Vamos que es que Yo lo que quería Era jugar Prima Race ¿A ti te gustará mucho El reptil Del Deadly Alliance Y siguientes ¿No? Si eso si Ya tiene su colita Y demás Ya es un lagarto Hecho y derecho Yo lo que quiero Es que de una puta vez Hagan un remake O relancen O algo Prima Race Prima Race Que deberían de hacerlo Los derechos Los tiene Warner El Prima Race Es uno de los Muchos juegos Que surgieron A la estela De Mortal Kombat Buscando esa violencia Y demás Incluso el propio Eternal Champions O juegos así Te metían directamente Fatalities Se lo llamaban Fatalities Y la verdad Que Mortal Kombat En eso Creo escuela Y en Mortal Kombat 2 Tuvo que verselas Con muchos juegos Así que imitaban Esa fórmula Pero Prima Race Tiene dinosaurios Mola más Debería haberse ido En el universo de Mortal Kombat También hay dinosaurios Sí, ya lo sé Pero son todos dinosaurios Bueno, todos menos Los dos monos Que no sé que pintan ahí ¿Monos? Sí, en el Prima Race Ah, en el Prima Race Vale Porque no sé que pintan ahí Supongo que los meterían Por variedad Pero no pintan nada Dinosaurios Tienen que ser todos dinosaurios Todos los juegos Tienen que ser de dinosaurios Todos Mario con dinosaurios Con dinosaurios Vale, vale Ya está Mortal Kombat Dinosaurios Todos dinosaurios Tranquila Tranquila, cálmate Ni no pone dinosaurios En fada Por eso es fan de Rare Sí Rare pone dinosaurios En todo Casi todos los juegos En algo Bueno Pues vamos a ir Enseñando ya Algunas versiones Bueno, por aquí tengo Ya que he enseñado antes Ese de Mega tan raro Bueno, aquí tengo El otro de Mega Que decía que nos hicimos No en condiciones Tengo por aquí Ahí está Ya me lo hice Con una caja más Más bonita Ese manual ya comportada Y este ya sí Este sí tiene Mortal Kombat 2 dentro Pues bueno A este de Mega Drive Ya digo que es el El primero que jugué En la época Ya en consolas Porque la primera vez Que lo probé Fue en arcade Y le tengo Bastante cariño A esta versión Pero bueno Es Digamos que aquí Como diríamos Digamos que si En el primer Mortal Kombat Nintendo se durmió Probablemente porque Subestimaron el juego Y tal Y se dejaron llevar Por el tema de la censura Y toda esta vaina No estuvo A lo mejor Tan encima Del juego Para que saliera bien Pero hay que tener en cuenta Que cuando salió El primer Mortal Kombat Era Midway La que iba buscando A las compañías Para convertir el arcade A sus consolas Pero cuando salió el 2 Ya fue al revés Ya eran compañías Como Nintendo Como Sega Las que iban a Midway Sacando 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 ¿Por qué pasó esto? Porque Mortal Kombat 1 Fue un exitazo tremendo En consolas Y Sega Se lo hizo muy bien Simplemente por La chorradita De ponerle El truco de la sangre Porque la gente Quería jugar Al Mortal Kombat Sin censura Y simplemente por eso Yo creo que eso Ya lo comenté En el video anterior Pero lo resumo rápido Simplemente eso Hizo que Mortal Kombat 1 Vendiera bastante más En Mega Drive Genesis Que en Super Nintendo Y de hecho Vendió muchas Muchas consolas Aumentaron las ventas Durante el tiempo Que salió el juego Pues la gente Quería jugarlo Al de Mega Drive Muy gente Que se compró La Mega Drive Por el Mortal Kombat 1 Igual que mucha gente Se compró Super Nintendo En su día Por Street Fighter 2 Entonces Con Mortal Kombat 2 Nintendo Ya es pabilo Ya dijo No, no Mira Si el occidente Quieren Estas cosas Pues Nos lo censuramos La versión de Super Nintendo Que hablaré ya Y de ella Ya vino sin censura Pero el Por lo menos en el occidente Porque en Japón Todavía estaba censurado Pero bueno De lo que tienen Cambiarte el color de la sangre Por verde Algo que es muy típico De Nintendo Y cuando salió un Fatality Pues te lo ponían En blanco y negro Pero bueno Ya por lo menos aquí En el occidente Se lo curraron Entonces Esta versión de Super Nintendo Voy a aprovechar Y enseñarla Que la tengo por aquí Se nota Que ya está más cuidado Que el Que el 1 Y bueno Aquí como que sega Pues Se limitó A que portearan El arcade bien Y ya está Pero Quizá descuidaron Un poco más Los detalles También estos De probe A veces Pues Se tomaban las cosas Con demasiada calma Aquí está el de Super Nintendo Y igual que os dije En el vídeo del 1 Que Yo creo que Mortal Kombat 1 Es A margen de lo que luego Prefiera cada uno Al que le tenga más cariño Y demás Yo creo que es más recomendable En Mega Drive Por el tema de la censura Y otras menesteres Yo creo que en el caso del 2 El que salió ganando Fue el de Super Nintendo Tiene más detalles Más similitudes Con el arcade Hay cosas que pierde El de Mega Drive Pequeñas animaciones Y cosas así Y aquí las tiene Detallitos En los escenarios Está como más cuidado Por ejemplo Aquí tenías Las bios De los personajes Con su foto Tenías los finales De la arcade Las imágenes Del final de la arcade Más pequeñita Pero las Las tenías Son detallitos Que bueno A la hora de jugar Quizá no se notan demasiado Son meramente Cuestiones estéticas Pero que hacen Que el de Super Nintendo Está más cerca del arcade Y la verdad Pues que Sale una versión Bastante buena Aquí tengo el De Super Nintendo Las dos son muy buenas Las dos son conversiones Tremendas del arcade Las dos Se llevaron notazas En su día Es difícil Ponerles pegas Porque yo creo que Dentro de lo que es Cada consola Pues La aprovecharon bien Yo creo que el de Mega Drive Ha llegado más Para más de sí Y la prueba la tenéis En estos hacks Que sacan hoy en día Que mejoran el resultado Pero bueno Para la época Estuvo bien Y bueno Pues ya digo Aquí está el de Super Nintendo Completo Voy a abrirlo Por aquí Voy a enseñarlo Si vamos a enseñar Otro por dentro Vamos a enseñar este también De este juego Estuve durante mucho tiempo Buscando el manual De instrucciones Ahí está Cartuchito Tuve el juego Con caja Y el cartucho Pero sin instrucciones Y un amigo nuestro Por ahí Por el Twitter Creo que fue Ya estábamos en Twitter También No recuerdo Fue hace mucho tiempo O fue en Vandal Y todavía no estábamos En el Twitter Creo que fue en Vandal Me dijo que tenía Un manual suelto Por allí Y nos lo mandó Y entonces Pues está completo Aquí está Y la verdad Y la verdad es que me hizo Mucha ilusión Porque Pues tenía el 1 y el 3 Completos Luego también conseguí El Ultimate Aparte Pero tenía el 1 y el 3 Completos Pero el 2 no Entonces me fastidiaba Bastante Y mira Pues mira Gracias a él Ya lo pudimos completar Aquí está Ahí los fotillos Por detrás Por si queréis verlo Ya digo La versión de Super Nintendo En este caso Se nota que es Espabilar Bueno ya Nintendo abrió la mano En el tema de la censura Nintendo Si hoy en día Os parece cerrada Con el tema de censuras Que luego no lo es tanto Pero si hoy en día Os parece cerrada Con estos temas En la época Nos podéis hacer ideas Y en este caso La verdad es que Dieron Mangancha Porque sabían Que se jugaban Ventas de la consola O sea ya no estamos hablando Simplemente de De que hablaran bien De la consola O mal Sino que es que ya digo Que el primer Mortal Kombat El Mortal Kombat 1 Vendió muchas Mega Drive Que eso al final Acuerdo que le importaba Nintendo Vender consolas Bueno pues aquí está El de Super Nintendo El de Mega Drive Lo que si tiene O sea La versión general Está bien Pero el de Mega Drive Lo que tiene Es una banda sonora Muy buena Y digo Una banda sonora Muy buena Y no una adaptación De la banda sonora Muy buena Porque es una interpretación Muy libre De los temas del arcade Son parecidos Temas parecidos Pero no exactamente iguales Y la verdad es que Suena muy bien Le pasa como al 1 En el 1 hicieron lo mismo Lo que hicieron Más que intentar Hacer que la Mega Drive Sonase como el arcade Como por ejemplo Hicieron con Super Nintendo Intentando que los De Super Nintendo Sonaran como el arcade Algo que no No conseguía No podía conseguir Ninguna de las dos Pues Lo que hicieron Fue una banda sonora Específica Adaptando ese estilo De cada tema A Mega Drive O sea Turo todavía Son los mismos Son temas reconocibles Del arcade Todavía los puede reconocer Pero suena muy bien Están muy bien adaptados A Mega Drive Aquí estoy hablando De sonido Que esta es tu parte Sí Creo que lo he muerto Bueno pero ¿Tú crees que la banda sonora Está bien adaptada? La verdad que son temazos Lo que hay ahí Es que no me acuerdo De cómo suena Vaya hombre Lo siento Te voy a ser sincera No me acuerdo Ya te lo pondré yo Para que los escuches Pues la verdad Es que hay temazos En el de Mega Drive La banda sonora Está muy currada Sobre todo Ya digo En el 1 y en el 2 Sí que luego En samples de voces Son lo que sonido Efectores de sonido En samples de voces Pierden bastante Pero en lo que es la música Suena muy bien Suena bastante bien Y bueno Yo cuando me preguntan Con qué versión me quedo Si la de Mega Drive O la de Super Nintendo Hombre durante muchos años Pues son los que tuve La primera de Mega Drive Luego también la de Super Nintendo Pero por fin me hice Con la versión Que yo quería realmente Para consolas en aquella época Durante todos estos años Y desde entonces Esta es la que La que yo prefiero Cuando me preguntan Qué versión de Mortal Kombat 2 Para consola Prefiero Yo siempre me voy a esta La de 32X Como veis El que tengo es americano No tengo el PAL No tengo el europeo Llevo muchísimos años Detrás de él Pero bueno Pudimos conseguir El americano A buen precio Nos dijeron que además Este en concreto Era región free No pasa con todos los juegos De 32X Ni mucho menos Pero hay algunos Que si lo son Lo metes en Menos de 32X PAL Y funciona directamente Se pone sólido A 50 Hz Es decir Es una ROM Misma ROM Para todos Y en el Cambiador de región Se cambia el Se adapta el juego Es como si fuera el PAL Exactamente igual Tú puedes meter el PAL En una 32X americana Y funciona Y funciona allí Y como nos dijeron esto Y dijimos Bueno pues si es el juego Exactamente el mismo Aprovechamos y compramos El americano Y aquí está En esta cajita amarilla Tan discreta De los juegos de 32X Americanos Voy a enseñarlo Por aquí un poquito Ahí está Más amarillo todavía Porque no había amarillo suficiente Pues más amarillo por dentro Ahí dentro está el manual Y cartuchito Ahí está Y porque es esta La versión que yo prefiero Porque diréis Hombre pues Si hay sistemas posteriores Más potentes En los que está Mortal Kombat 2 Luego hablaré de esas versiones Pero con respecto a lo de Mega Drive Y Super Nintendo Prefiero la de 32X Porque está hecho encima Del de Mega Drive Pero Mejora mucho El de Mega Drive Es como una versión Muy mejorada Del de Mega Drive Coge muchas de las cosas Del arcade Que no están En el de Mega Drive Esos detallitos estéticos Que por ejemplo Están en el de Super Nintendo Que os digo Por ejemplo En el escenario de la tumba Los dragones Que pasan volando por detrás En el de Mega Drive No están En el de Super Nintendo Y en el de 32X También Son cosas del arcade El de 32X Recupera muchas de esas cosas También mete la intro La intro está con Consecuencias Que nos va contando La historia del juego Y mejora En general Bastante El de Mega Drive Una cuestión estética O sea Ya no solo eso Sino también Mejora la calidad De color Los fondos Se ven mucho mejor Es más parecido Al arcade Y sobre todo A nivel jugable Se juega muy bien Se juega bastante bien Y reutiliza La banda sonora Del de Mega Drive La misma banda sonora Del de Mega Drive Que a mi ya digo Que me gusta bastante Es la que encontráis En el de 32X Entonces Yo me dices ¿Me das el de Mega Drive? Con Por ejemplo Las voces Las voces también Las recuperaron Todos los samples de voz De cuando coges a un personaje Ganas Todo esto Ese comentarista También está En el En el de 32X Entonces me dicen ¿Me metes el Mortal Kombat 2 De Mega Drive? Con gráficos Mejorados Bastante mejorados Porque en el fondo Se nota bastante Con los samples de voz El sonido que tiene que tener De los efectos de sonido Sobre todo en voces La banda sonora Del de Mega Drive Y con esta jugabilidad Entonces Yo lo siento Pero me he quedado Con esta versión Esta es mi versión favorita De Mortal Kombat 2 Y luego explicaré Por qué Vamos a guardarlo Y antes de pasar A versiones mayores Y a explicar Por qué prefiero esta Antes que esas versiones mayores Vamos a repasar Algunas de las versiones Menores ¿Qué son las versiones menores? Pues esta que tengo aquí Por ejemplo Esta es la de Master System Que hay gente Todavía hoy en día Que se sorprende Cuando se entera Que Mortal Kombat 2 Está en Master System Ahí está No es el de Mega Drive Parece La caja es muy parecida Pero ahí lo tenéis Sega Master System Bueno Esta versión Está hecha a partir De Game Gear Que os enseñaré Que está por ahí Pero sin el Zoom de Game Gear Aquí ves más pantalla Se ve mejor Más detallado Ya por lo menos Ves más nivel Y tal Y hombre Está muy recortado Dentro de lo que es Master System Ahí está Por cartucho El manual es una Una fotocopia No es La original Pero bueno Está ahí Y hombre Está bien adaptado A lo que son Las limitaciones De la consola Por supuesto Si lo comparas Con cualquier otra versión De Mega Drive O de Super Nintendo O lo que sea Pues Validece bastante Pero En su día Para que no tuvieran Una consola más potente Aquí por ejemplo Que era muy popular Master System Pues era lo que había Era esto O no jugar al juego Entonces Pues bueno Por lo menos Rigena el hueco Pierde muchos luchadores Pierde buena parte De los personajes Solamente hay dos escenarios Distintos Que se van tratando Y en fin Pero vamos Por lo menos Tiene el Ambientillo El estilo De Mortal Kombat 2 Y es una versión De una forma De jugarlo Para que no tuviera Una consola más potente Por ejemplo El NES no salió Los Mortal Kombat Oficialmente Hay Hay Buddex y demás Pero oficialmente No salió ningún Mortal Kombat En el NES Y eso es una pena O sea Se podía haber hecho Se podían haber Porteado De hecho Esta no está Game Boy Pero No se hizo Yo la verdad Es que hoy en día La gente viene Y te dice Pues Una versión mala No sé qué Prefiero al otro No sé cuántos Pero hay que situarse En la época Y entender Que no todo el mundo Podía permitirse Una Mega Drive O una Super Nintendo Y hombre Para esa gente Pues la verdad Es que Estas versiones Eran Eran de agradecer Por lo menos Podían jugar al juego Aunque fuera Y más limitado Antes de pasar Al de Game Gear Voy a enseñar Este que tengo por aquí Que es el americano Mortal Kombat 2 De Mega Drive Americano El de Genesis No he enseñado antes Pues lo he enseñado Este me falta el manual Pero bueno No cambia nada El juego Es exactamente igual De hecho La ROM Pasa como con el El de 32X Es exactamente el mismo Ahí lo he enseñado Por detrás Y ya está Pues bueno Vamos a pasar al de Game Gear A ver si As Está por ahí Estás disponible Pásamelo Que está por ahí El de Game Gear Ahí está Muchas gracias El de Game Gear Que tengo aquí Lo conseguimos Hace no mucho Relativamente poco Y como vais a ver Hace ya Dos años Una cosa así No más o menos Pero relativamente poco Quiero decir que en la época No No lo tuve Aquí está Como veis Es americano El bordecito Morado No es el de aquí Pero bueno Está impoluto Está nuevecito Está muy buen estado Lo conseguimos a buen precio Además Ahí nos lo vendió El amigo del filtro Y está Bastante bien La de ser también Y bueno Esta versión Es muy parecida A la de Master System No hay mucha diferencia De hecho estoy viendo aquí Yo creo que las fotos Son exactamente las mismas Incluso Pero bueno Ya digo Lo mismo Para llevártelo por ahí Tenerlo en portátil Pues la verdad Que está bien Está bastante bien Lo mismo que os he dicho Del de Master System Es aplicable a este Menos luchadores Solo dos escenarios Pero bueno Hay que recordar Que en Master System Llegó a salir Hasta Mortal Kombat 3 Lo que pasa Que ese ya en Brasil Y de Tectoy ¿Me pasa el de Game Boy? Que está ahí El de Game Boy Que tengo aquí Ya lo enseñé En el vídeo De Mortal Kombat 1 Pero porque No tengo el Mortal Kombat 2 De Game Boy suelto Sino que tengo esto Que es el El Mortal Kombat 1 más 2 Me acuerdo que en la época A veces lo llamaban Mortal Kombat Combo A lo mejor es un nombre beta Ahí está Viene Mortal Kombat 1 Y el Mortal Kombat 2 Este durante muchos años He tenido el El cartucho suelto De este mismo Que venía en el 1 y el 2 Y luego pues He tenido la suerte De conseguirlo completo Y además bastante barato Ahí está Lo que hace es eso Meterlo en Mortal Kombat 1 Y Mortal Kombat 2 En un cartucho El típico cartucho Multijuego Con un selector Y mete los dos El 1 y el 2 Y bueno Aquí está Pues hombre Lo digo lo mismo que el otro Sí, claro Mortal Kombat 2 Muy recortado Y encima sin color Pero Por lo menos Quien tuviera una Game Boy Pues podría Jugar a Mortal Kombat 2 En cualquier sitio ¿No? Todo esto Esto es terreno Game Boy Esto es cosa tuya A ver Tú como usuaria De Game Boy De la época No, no creo Que lo hubiese jugado No, no te lo digo No Me encanta adelantarse A lo que yo le voy a decir Pero no te digo eso Digo ¿Tú qué preferías? ¿Que te sacaran Una versión Recortada Para Game Boy De los juegos O que no te sacaran nada? Hombre Yo prefería Como la sacasen Pero es que este caso Concretamente No era un juego Que me interesase jugar Este no Pero por ejemplo Piensa del otro En Street Fighter 2 Por ejemplo Es que un juego De ese tipo Un Game Boy No me mola La verdad Ya Pero mejor que estuviera Que no estuviera Sí, hombre Mejor que estuviese Que no estuviese De ese juego Ponte cualquier otro juego Otro título Por ejemplo En mi caso Lo hice con WebRace WebRace Era un juego De Nintendo 64 Que quería jugar No tenía también Era Nintendo 64 Y me compré una versión De Game Boy Y la más feliz del mundo Y ya no habrá Diferencia técnica Entre WebRace De Game Boy Y el de 64 Es que hoy en día La gente hace mucho eso Se pone una comparativa De versiones El de Game Boy Es una mierda Es no sé qué Es no sé cuánto Coño Poneros en la situación En la época Que no llegaba la gente Y hacía Y aparecían todas las consolas De golpe Con todas las versiones Y podías elegir La que te diera gana O como cuando Hace una comparativa De un juego Y todo el mundo El arcade es el mejor El arcade es el mejor Claro que el arcade es el mejor Puñeta Pero mete el arcade En tu casa En aquel entonces A ver quién era Listo Pues hombre Estas cosas son Cuestiones que hay que tener en cuenta Hay que situarse en la época Y ser un poco Comprensible Comprensivo Que la verdad Que para Se de Game Boy La adaptación Está bastante bien Al menos pues ya digo Igual que pasa con el de Game Gear En el de Master Pues captura ese estilillo De Del Mortal Kombat 2 Bueno aquí tengo Esta cajota enorme Ahí lo tengo Es el de Amiga Vamos a sacarlo Tengo en esta funda Porque es una caja de cartón Esta caja es muy parecida a las de PC De la época ¿Veis? Amiga La versión de Amiga Pedazo de caja Esto si que es una caja Me tapa Me eclipsa Estoy aquí Estoy aquí detrás Vamos a abrirlo La verdad que tiene bastantes disquetes Esta versión de Amiga El problema era que tenía que estar cambiando de disquete Según al hacer un Fatality o cualquier cosa Son tres disquetes Ahí están Pues imagina tener que andar cambiando Y esperando a que cargue uno u otro O el de más allá Ahí está el manual Esta versión al igual que pasa con el 1 Está basada en la de Mega Drive Está desportada por los mismos Y como hay similitud de hardware entre Mega Drive y Amiga Pues Como tantas y tantas veces Tiraban de la versión de Mega Drive Y aquí está Hombre, está limitada por el tema de control Por eso tienen bandos de dos botones Y bueno Por el tema de los disquetes Pero oye La verdad que Para quien tuviera Amiga Pues poderlo jugar ahí Estaba bien Y ya vamos a ir pasando A lo que yo llamo Las versiones Diría decepcionantes No sé, a lo mejor un poco duro Pero La verdad es que Con estas versiones No estuvieron muy finos Las que voy a enseñar ahora No estuvieron Nada finos Porque Aquí tengo la primera de ellas Vamos a sacarla Primero la de Saturn Aquí está ¿Por qué? ¿Qué hicieron? ¿Qué pasó? Ahí está el de Saturn El europeo de Saturn Pues Hombre A ver Esto se sacó El lanzamiento La verdad es que También la de Playstation Se le hace Con el lanzamiento De lo que es cada consola ¿No? Salió de prácticamente De inicio Y Hombre Yo no sé si es por las prisas De tener un lanzamiento Porque ya hacía demasiado tiempo Que había salido el arcade O qué Pero Se nota que no está muy cuidado No está muy cuidado No está bien adaptado A la consola Y Es una pena Porque podíamos haber tenido Una conversión Perfecta del arcade Como tuvimos por ejemplo Del Mortal Kombat 3 O del Ultimate Mortal Kombat 3 Y demás Y no No O sea tú lo ves Es un problema Porque es una versión Que engaña mucho Tú lo ves Y dices Puñeta Es el arcade Se ve exactamente igual Los Spikes son igual de grandes Los fondos Todo Se ve igual que el arcade Pero no Luego a la hora de jugarlo No se sienten igual Las físicas El desplazamiento De los personajes Van así como Como por saltos No sé No se siente bien Se puede jugar Todavía sigue siendo Mortal Kombat 2 Se sigue pudiendo disfrutar Se sigue pudiendo jugar Pero es incomprensible Que siendo una consola Tan potente Pues Se juegue peor Por ejemplo Que al Al de Mega Drive Super Nintendo De 32X Es una pena Sobre todo encima Este es la versión PAL Que es más lenta Pues ya os podéis imaginar Y más problemas Es que incomprensiblemente Pues pierde muchos De los samples de voz Este concreto De Saturn Es que sentido tiene Porque pierde Lo de los nombres De los personajes Y cosas así No tiene ningún sentido Y en 32X está O sea Aquí es que es un CD Que no tienes límite de espacio Para que puñetas Le quitas los samples de voz No tiene ningún sentido La banda sonora No es en calidad CD Podrías haber cogido Y haber cogido Los temas directamente De la arcade Grabarlos en audio CD Y meterlos en el juego Igual que hicieron Con el Mortal Kombat 1 De Mega CD Pero no Hicieron una especie De adaptaciones De las músicas No sé si con midis O qué Porque suena muy raro Y No es No es ni el de la música Del arcade Pasa con algo parecido Como el de Mega Drive Pero no suenan tan bien Como el de Mega Drive No Está bien adaptado No es el del arcade Pero Tampoco es que No sé La verdad es que es una pena Porque Se podría haber hecho Bastante mejor Pero vamos Ya digo que es una versión Que engaña mucho Si la veis en Vídeos O en fotos Luego cuando la juguéis Os va Os va a decepcionar un poco Otra cosa es el tema De los tiempos de carga Si bueno Ya sabemos que cuando Un juego de este tipo En CD Va a tener tiempos de carga Pero es que aquí Son un poquito excesivos A veces se para un momentito El combate Hace un parón De un segundo Cuando cargas una magia O algo así Y ahora le corta Un poco el rollo O sea En otros Mortal Kombat En CD No hay parones En mitad del combate Al empezar O lo que sea Pero aquí hay pequeños saltos Y por ejemplo Con Samsung Pues es un problema Porque Las opciones que tienes Es O Limitar la transformación De Samsung Con lo cual Por alguna razón Supongo que para ahorrar Espacio en la RAM Se super pixelan Los sprays De los personajes Se ven super pixelados O La de poder convertir De todos Pero cada vez que Samsung se transforma En alguien Tiempo de carga Entonces Pues la verdad Que es un problema Vamos Samsung nunca se llevó bien Con los Compactis Siempre se peleó Bastante con ellos Pero bueno De cierto modo Es comprensible Pero Pero hay otras cosas Que no son comprensibles Las cosas así Como que Samsung Diera problemas Vale Pero que pierda Por efectos de voz Y cosas así Pues La verdad Que no sé Que estaban pensando Y ahí está El de Saturn Y aquí Tengo El comentado De Playstation Este además Lo conseguimos No hace mucho Y Me hizo bastante ilusión Porque lleva mucho tiempo Detrás de él Es muy raro Muy 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 raro Muy raro O sea Tú le preguntas A 200 personas Por el Mortal Kombat 2 de Playstation Y 199 Te dicen Que si estás Loco o borracho Porque ni siquiera Saben que existen Dicen ¿Qué estás hablando? Eso no No existe Y Ya en Japón En Japón Es una rareza Ya tened en cuenta Que esto es un juego Occidental Que solamente Salió en Japón Solamente Salió en Japón Es probablemente De los juegos Más raros De la primera Playstation Y es Raro Y buscado Normalmente Se suele ser valorado Pero no tanto Como debería Simplemente porque La gente no sabe Que existe No lo conoce Si este juego Se conociera más Si supiera la gente Que existe Este juego Podría costar fácilmente Más de 500 euros Por rareza Podría alcanzar Esos precios Me salió mucho más barato Pero es por eso Porque no La gente no sabe Que existe Yo este juego Me he metido a veces En Ibea A buscarlo Podéis hacer la prueba Ahora A lo mejor Coincide que si Pero me he metido Durante muchos años Simplemente Entrar a Ebay Poner el nombre Mortal Kombat 2 Playstation Y ni siquiera Aparecía No salía Ninguno Este fue prácticamente De casualidad Ya lo comentamos En algún vídeo anterior Como lo conseguimos Fue prácticamente De milagro Además fue En Estamos en la tienda De Juan De Techvia Y Él tenía allí El El Mortal Kombat 1 De Megacede Japonés Y entonces Yo le dije Que si me lo vendía No me interesaba Yo tenía el americano Y quería la presión japonesa Y me dice Bueno vale Pero no sé A qué precio está este juego Pero tengo que mirar Entonces Como referencia Pues me he empezado A meter más o menos En Ebay Para ver cuánto Podría costar Y al ponerlo No sé por qué No sé qué pondría En el buscador Que salió este mismo Que tengo aquí en la mano Este Claro yo cuando lo vi Y dije Ostras El Mortal Kombat 2 De Playstation Nos quedamos Con el Con el link Y lo pedimos Y nos llegó Aquí está Voy a sacarlo Para que lo veáis También el Mortal Kombat 1 Japones de Megacede Se vino para casa Vamos a sacarlo Este lo tengo bien Metido Es una fundita La misma fundita Que me traía La misma fundita Que me lo mandaron Porque Pero hombre Para jugar Ahora explicaré Cómo es esta versión Pero vamos a enseñar La primera Ahí está Como veis Es una caja de CD Normal Muchos juegos Japoneses De Playstation Venían en cajitas Estas finitas Como los de Saturn Los de Saturn Japoneses Vienen en cajas finas Pero si está Su caja Es así Ahí dentro Tenéis el disco Y el manual Que es la portada Y pasa como Lo de Saturn La propia portada Del juego Es el manual Aquí está Libreto Ahí está Y bueno Ahí lo tenéis Por detrás Se vea mejor Estas cosas Tan japonesas Que le ponen Por aquí A veces De Wander De Thor Alive Hay un cartel Sé que tendrá Eso que ver Con Mortal Kombat Pero bueno Está puesto ahí Cosa de lo japonés ¿Qué pasa Con esta versión? Pues hombre Yo os he contado Ahora cómo es El de Saturn Pero y si ahora Digo que el de Playstation Es todavía peor Básicamente Son Casi iguales Es decir Los fallos Que tiene el de Saturn Los va a tener aquí Es esto Por alguna razón Que no entiendo El tema De las voces Los nombres De los personajes Y tal Eso en este Si está No me explico Por qué Pero bueno Es que no tiene Ningún sentido No tiene sentido Que no estuviera En el de Saturn Pero tampoco Tiene sentido Que estuviera aquí Y no en el de Saturn Porque la conversión La hicieron los mismos Entonces Los mismos problemas Que vais a encontrar En el de Saturn Los del tema De que no se juega Exactamente igual Aunque aparentemente Parezca el arcade No No se juega igual Y es que encima El problema Que tiene esta versión Es que los tiempos De carga Son todavía Más grandes Que los de Saturn Todavía Más grandes En el sentido De que Los que Normalmente Cuando sale el Saturn Descargando Aquí también Te sale cargando Pero te tarda Más tiempo Y es que encima Esos pequeños Parones Que yo decía Del de Saturn En mitad del combate Por ejemplo Vas a tirar El arpón de Scorpion Y lo tira Aquí son directamente Tiempos de carga Con un icono Y todo Que te sale Que te dice Que el juego Está cargando Entonces Vosotros Imaginad Que estáis jugando Al Mortal Kombat 2 Tranquilamente Pum pam Pim pin Vais a tirar El hielo de su cero Y Cartelito De cargando Chum ¿Por qué? Porque tiene que cargar El efecto de sonido Del Cuando carga El hielo De su cero Os vais a tirar El escupitajo De repta Y Pum Cargando Porque tiene que cargar El El efecto de sonido Del escupitajo La verdad Que es un engorro Bueno Fatality Por supuesto Cuando vais a hacer Un Fatality Tiene que cargar También Y demás Entonces Si ya digo Que en el de Saturn Los tiempos de carga Se hacen muy molestos Porque no están optimizados No está bien adaptado Al juego En el de Playstation Lo es más todavía Es una pena Yo esta versión Pues ya Ya sabía yo Como era Es decir Yo muy por jugar Tampoco es que La pillase Porque ya tenía Tengo también La arcade Por ahí En recopilatorios En ediciones Posteriores Y demás Pero bueno Este si que Es de las pocas veces Que yo he comprado Un juego más Por la curiosidad Por la naturaleza Digamos también Por la casualidad De como se presentó Que por el juego Que es el juego En sí Pero es que vamos Es que es una pena Es una pena Casi el de Saturn Ya es una pena De por sí El de Playstation Pues también Más todavía Y porque esto Se quedó en Japón Y no llegó a Occidente Pues en gran parte Por estos mismos problemas Y porque En Occidente Sony ya tenía El acuerdo hecho Para sacar Mortal Kombat 3 Que por cierto Ahí sí El Mortal Kombat 3 De Playstation Es para quitarse Sombrero Es el arcade A ver Es lo que tenía que ser ¿Vale? Es igual que el Ultimate Mortal Kombat 3 De Saturn Es el arcade Pero es lo que tenía que ser ¿No? O sea Tú te compras una consola Cuyo hardware Es más potente Que el arcade Lo que esperas Es que la conversión Sea por lo menos Igual que la del arcade ¿Vale? Pues en Mortal Kombat 3 Sí Además fue uno de los Títulos de lanzamiento Por aquí en Europa De los primeros juegos De Playstation En Mortal Kombat 3 Entonces si ya tenían El Mortal Kombat 3 Para sacarlo por aquí Para que iban a sacar El 2 Sacaron directamente El 3 Otro problema Es que El Sony Por aquel entonces Lo que hacía Era limitar En Occidente Sony en América Concretamente Lo que hacía Era limitar El lanzamiento De juegos Que pudieran hacer Parecer Primitiva O poco potente A Playstation O sea Lo típico que se hace Hoy en día Que te sale un juego A lo mejor En Xbox One Y Playstation 4 Pero que A lo mejor La versión de Play 4 Por lo que se ha tenido Algún problema Ha pasado por ejemplo En Play 3 360 Vamos a poner por ejemplo El Bayonetta De Play 3 360 Que yo creo que no es un caso Conocido Pues la versión de Play 3 Tuvo problemas De desarrollo Y no aprovecha la consola No está bien adaptado Luego sacaron un patch E intentaron arreglarlo Pero bueno Pierde bastante Bueno pues imaginaos Algo así Pero que Sony hubiera dicho Pues esto no lo sacáis ¿Para qué? Para que la gente No hiciera comparativa Si no hiciera parecer A Playstation 3 Peor que 360 Pues esto es lo que hacía Sony en su día Con la primera Playstation Y por culpa de eso Muchos quedamos Y muchos juegos Aquí en Occidente Y incluso juegos Europeos Que no llegaron a América Como el Mickey's World Adventure Porque Sony lo que hizo Fue prohibir estos juegos Para que no dar Una imagen de la consola O sea entonces Estaba de moda el 3D La gente quería 3D Cosas potentes Y había que sacar Eso sí o sí O no Sacarlo Y esto claro Una conversión Chusquerilla Del Mortal Kombat 2 Pues No debió llevarse Visto bueno de Sony Y así se quedó Como una pedazo De rareza Y curiosidad Que pocos tenemos Suerte de tener Bueno suerte Más que nada Ya digo Como curiosidad Porque La conversión Deja bastante Que desear Y bueno Ya en tiempos Más recientes Pues hemos tenido Recopilatorios Como los Midway Arcade Tresors Los tengo por ahí También Están en Concretamente El 2 Midway Arcade Tresors 2 Que está en Playstation 2 Y Xbox Que trae el arcade De Mortal Kombat 2 Emulado Bueno No es una emulación 100% perfecta Pero se deja jugar Está bien Es prácticamente La misma emulación Que encontramos En el Mortal Kombat Saolin Monks Que incluye El Mortal Kombat 2 De arcade Como extra Pero ojo Lo incluye En las versiones Americanas De Playstation 2 Y Xbox Vale En las europeas En el de Playstation 2 No está No es accesible No se puede desbloquear La cagaron monumentalmente Y no puedes desbloquear El Mortal Kombat 2 De arcade En el Mortal Kombat Saolin Monks De Playstation 2 Europeo No te deja Ni siquiera Tú haces el truco Que hay un truco Para desbloquearlo El truco Para que funcione El juego no está Te haces las misiones De smoke En el juego Que es como se desbloquea Legalmente El arcade Te dice Enhorabuena Has desbloqueado El arcade Mortal Kombat 2 No has desbloqueado Nada No sale nada Y en el de Xbox Lo que sí pasa Es que si tú tienes La consola configurada A 60 Hz Bueno A 50 no he probado Pero si tú tienes La consola configurada A 50 Hz Supongo que es algún problema De desfase Que el juego No va bien La emulación No va bien A 50 Hz Aunque en el Midway Arcade 3 Eso sí va Pero bueno Cosas de Midway En el de Xbox Yo por lo menos Con el juego puesto A 60 Hz Si sale el juego Si sale el arcade O sea Yo estoy jugando El arcade Mortal Kombat 2 Con el Shaolin Monks De Xbox Europeo Os digo esto Porque hay por ahí Mucha desinformación Y tal vez Te metes a la Wikipedia Te dice que en Europa En todas las versiones No está el juego En otras si viene En otras no viene Bueno pues ya os digo yo Que en el de Xbox En el Mortal Kombat Salimos de Xbox Europeo Por lo menos Poniendo la consola A 60 Hz Si sale el arcade Y la versión Más reciente Que hemos tenido Es la del Mortal Kombat Arcade Collection Que también es emulación Tampoco es Perfecta Pero bueno Ahí está Es decir también Que en su día Salió la versión de MS2 Que yo esa no la tengo Sería lo que sería El equivalente A la versión de PC Y probablemente Sea la mejor De versión doméstica Del juego Mejor de versión doméstica Porque es prácticamente Como en el arcade Muy parecido al arcade Pero bueno Pues esas son las versiones Que hay de Mortal Kombat 2 También hubo una descargable Hace unos años En el Live Creo que también llegó A salir en Play 3 Que tenía online Pero esa luego La quitaron Para cuando salió El Mortal Kombat Si en Play 3 También estaba Ella la quitaron Cuando salió El Mortal Kombat Arcade Collection Y finalmente Me olvidaba de una En el Midway Arcade 3 Os De PSP Que si no recuerdo mal Creo que se puede Comprar para Vita Descargable ¿Te suena? No pero me suena Me suena que si Me suena que si Si está El Midway Arcade 3 Os De PSP Creo que se puede Comprar para Vita También y descargarlo Y ese trae Los tres arcades El Mortal Kombat 1 Mortal Kombat 2 Y Mortal Kombat 3 Ojo Porque Te dan a entender Por ahí Y te explican Que es el último Mortal Kombat 3 No Es el Mortal Kombat 3 Normal El que trae Otro error Otro error De Midway Pero bueno El Mortal Kombat 2 Si viene No es emulación De por D por Z Pero oye Es una PSP Y la verdad Que el juego funciona Se puede jugar Está bien Son versiones buenas Creo que yo recuerdo Ligeramente Una versión de móviles De Mortal Kombat 2 Es posible De cuando Si mal no recuerdo Era para Cymbian Así que Ha llovió Es posible Pero bueno Versiones ya más En su día Pues no hubo más Y Bueno El propio Mortal Kombat Solid Monks Es en parte Una especie de remake Del Mortal Kombat 2 Por lo menos En cuanto a trama Y demás Utiliza escenarios La trama Las situaciones Cosas así Pero Lo que pasa es que Es un beat and up Juego de acción Así Plataformas Aventura y demás Y no es No es de lucha Pero bueno Luego tenemos El Mortal Kombat 9 Que remaquea El 1 El 2 Y el 3 Evidentemente Pues el 2 También está ahí La mitad De lo que es El modo historia Es Mortal Kombat 2 La parte central Quiero decir Está el 1 El 2 Y el 3 La parte central Es una especie De remake De Mortal Kombat 2 Lo digo porque Hay mucha gente Que no deja de pedir Quiero un remake Del 2 Quiero un remake Del 2 Quiero un remake Del 2 Pues ya lo tenéis Está en el 9 El 9 Es un remake Del 1 Del 2 Y del 3 Y si bien Ya te sacaran Un remake Del 2 Sería eso Sería así Sería igual Pues ahí está Y por qué Y por qué tanta gente Que pide un remake Del 2 Por qué el síndrome Del 2 Ataca de nuevo Siempre con Sonic 2 El Resident 2 El Mortal Kombat 2 Por qué hay tanta gente Que dice que el Mortal Kombat 2 Es el mejor de la saga A ver Yo entiendo Que se le tenga Muchísimo cariño Yo se lo tengo A mí me parece De los mejores de la saga Y eso ya digo yo Personalmente Que me encanta Me encanta Yo Objetivamente Yo creo que hay Mortal Kombat Mejores en la saga Objetivamente Y luego ya En tema de vuestros personales Y de cuestiones personales Si alguien me viene Y me dice Que el Mortal Kombat 2 Es su favorito De la saga Le digo No te preocupes No me des más explicaciones Que te comprendo perfectamente Y además Sé por qué Conozco el juego Sé perfectamente Que es una maravilla Sé por qué te sorprende Por qué te gusta Y todo eso O sea No hace falta Ni que me lo expliques Lo comprendo perfectamente A mí personalmente Yo creo que hay otros Que me gustan más Favoritos Favoritos míos Y objetivamente Yo creo que han salido mejores Pero Yo comprendo Pues Que la gente diga Que es Por lo menos De los mejores Y que es su favorito Lo diré perfectamente Porque es un juego Muy cuidado Muy bien hecho También es el Mortal Kombat Que mucha gente Jugó por primera vez Eso que comentaba Antes de La cuidada versión De Super Nintendo Hizo que Muchos usuarios De Super Nintendo Que no jugaron A Mortal Kombat 1 Si se sintieran Atraídos por el 2 Y si jugaron al 2 En muchos casos Gente que luego No siguió con la saga Directamente Le perdió el interés Con el 3 y demás Entonces Mucha parte Del que el Mortal Kombat 2 Es el mejor Y no sé qué Viene porque hay gente Que solamente jugó al 2 O porque fue el primero Que jugaron Pero bueno Desde luego Es un juegazo Es una maravilla Si no es el mejor Es de los mejores Eso sí que os lo digo Ya digo El tema de escenarios Personajes Rebosa carisma Es las innovaciones Que introdujo Lo que es la saga No sé La verdad que es una maravilla No Tú desde fuera ¿Crees que es una maravilla? Sí Yo creo que es un buen juego Lo que pasa es que ¿Que tú lo ves también Un poco sobrevalorado? Como pasa con No, no No es por la sobrevaloración Es que Lo que aporta Lo que me gusta Que aporta Es esa ambientación Más oscura Más chunga y tal Y el Ultimate Mortal Kombat 3 Y el Mortal Kombat 3 Lo tiene Va autenciado Entonces lo prefiero Entonces realmente No me aporta nada Porque si quiero algo Más Sí In the ground Por así decirlo Más Anclado a la realidad Con los que tienes Solo juego al 1 Y si lo que quiero Es esa sensación De fantasía De mundo De magia Y tal Juego al 3 Juego al Ultimate Que es el que suelo jugar Así que el 2 Se me queda en tierra de nadie Y ya está Aunque entiendo Que a la gente Le guste perfectamente Además no me gustan Los trajes esos acolchados De los ninjas No Mola Parece que se lo han hecho Con la concha de su casa Sí No, no mola Aunque los del 3 Parecen que llevan Paquetes de Marlboro metidos Pero Sí, bueno Y los del 1 Parecen viejas También Parece una vieja Con el Este Solo le falta el garrote No Pero bueno La verdad que Yo supongo que hemos mejorado Es curioso porque además En el 2,2 Las máscaras de los ninjas Son máscaras de paintball Es una máscara de paintball De estas De Los combates de Bolas de pintura Lo que pasa es que Le quitaron lo que es La parte de aquí Además es amarilla Para Scorpion Y se lo pusieron aquí A la capucha Y es una máscara de paintball De hecho gracioso Porque se ven por ahí Yo he visto por ahí No sé si todavía está Si lo buscáis Se ve la máscara original Que utilizaron De paintball Y se ve con el Que esté para colgar por aquí Y se ve que esta parte de aquí Se la quitaron ahí Y es la misma La misma que la máscara Que llevan los ninjas Cosas que pasan La careta de Baraka La que lleva Baraka Es una máscara De Enosferatu Enosferatu El vampiro El de la peli antigua Por ahí así Pues es una máscara Modificada de Enosferatu Para que tengan los dientes Aquí los clavos Y demás Como se hacían las cosas Ese carácter Que tiene ahí El propio Mortal Kombat 2 Los Mortal Kombat En general Sobre todo esos primeros De hacer las cosas Un poco así También Tillo de Serie B Que aparte también De eso es un ganto Pues bueno Más cositas El Mortal Kombat 2 No está Cabal Con quien más me gusta De jugar así que Bueno está Baraka Baraka y Cabal Son parecidos Pero Baraka no me Esos son del mismo actor No me mola jugar con Baraka Me gusta jugar con Cabal O con Racktail Bueno pues tiene Racktail Si pero es el Racktail De la colcha Así que no me mola El Racktail Que cogió La colcha de su madre Y hizo un traje No me mola Me gusta más El de los paquetes De muy bono Es decir Parece que Como si fuera Un chaleco Antibala Una cosa así Es una cosa Un poco más Seria Y la vieja del 1 No La vieja del 1 No me gusta De hecho cuando Juego a luz No me cojo a Raiden Raiden también Es el recogedor de arroz Ya bueno Raiden es En Germán En Germán El cobrador de la luz El cobrador de la luz También en Germán Bueno No sé Los Mortal Kombat Pues yo he visto Muchas veces A la gente decir Y aquí lo veo muy casposillo Con esos dos tíos ahí disfrazados Y demás Eso es parte del encanto De los primeros Mortal Kombat Ese ambientillo de serie B Pasa como con el Resident Evil 1 Esa intro ahí de serie B Ese doblaje Esas cosas Que son casposillas Pero en el fondo Luego le acaba cogiendo cariño Es parte del encanto del juego Y a veces se toman un poco Demasiado en serio las cosas Y aquí Estos juegos tienen ese Ese carisma Ese toque particular ¿No? La caspa mola La caspa mola Bueno Pues eso Versiones Ya lo he dicho Ya lo he ido diciendo En este caso El Super Nintendo Yo creo que salió mejor Para la que Mega Drive Se puede preferir jugar A uno de las dos Indiferentemente Es decir No No me digáis Ay pues si yo Es que prefiero Me van a pegar Pero prefiero el de Mega Drive Que van a tener que pegaros nadie Yo eso comprendo perfectamente O sea que nadie os venga Y os pegue Y os diga nada Porque prefierais una versión a otra Porque la diferencia es mínima ¿Eh? O sea Podéis jugar perfectamente A uno u otro Por decir Pues mira Prefiero el mando O prefiero la música O prefiero Porque es el que jugaba yo En mi infancia Lo que vosotros queréis Da igual Vamos yo creo que En este caso Objetivamente El de Super Nintendo Sale un poquito mejor Igual que luego El de 32X Para mi es La mejor versión de consola Y Y los de Saturn y Playstation Pues la verdad Que son un poquito Embrazosos Pero bueno El siguiente Será el 3 Lo que haremos Mortal Kombat 3 Lo que haremos Es meter en un mismo vídeo Mortal Kombat 3 Ultimate Mortal Kombat 3 Para no tener que andar Haciendo luego un vídeo Más pequeño Para el Ultimate Pero bueno Yo creo que del 2 Poco nos queda ya Por decir ¿Eh? Poco más Podría liarme a contar Algunas curiosidades Más o anécdotas Pero Ya es perderse Un poco demasiado Estamos con el embosatura Para que luego No se hagan los vídeos Tan pesados Y tan largos Pero bueno La verdad es que Yo si lo digo Yo Mortal Kombat 2 Es de mis favoritos De la saga Y Comprendo a la gente Que dice que sea su favorito Desde luego Motivos No le faltan Mortal Kombat 2 También Igual que comenté En el vídeo del 1 También saqué Vaya buena parte De los Fatalities Yo mismo A base de probar Combinaciones De botones La verdad que eso De cuando no había internet Y Ni siquiera Podías andar preguntando Y simplemente Coger Y liarte A probar tu mismo Combinaciones A la hora de hacer El Fatality Que Hombre A lo mejor De cada Te tenías que tirar Una tarde entera O dos Probando combinaciones Hasta que al final Te salía lo que fuera Pero en el momento Que salía la alegría Que te pegaba eso Decía Ay por fin Que he hecho Que combinación he hecho Ay me ha salido Pues hombre La verdad que Emocionaba bastante Pero bueno En otros tiempos Hoy en día Ya te vienen hasta Los Fatalities En el propio juego Porque ya pa' qué Ya pa' qué Si ya lo pueden meter En internet Y adivinarlos Se pierde parte De ese encanto Pero bueno Hoy en día Nos hemos vuelto Más cómodos ¿No? Pues bueno ¿Tú quieres comentar Algo más? ¿Quieres que no me dejó Algo en el tintero? De Ermac No has hablado mucho Pues sí De Ermac Que he hablado He dicho que sale Ese cartel ahí Avisándote Hablando de él Sí pero la leyenda De Ermac Es que nunca recuerdo Se originó en el 1 O en el 2 Vale No sé por qué Yo siempre te he metido En la cabeza Que Ermac Se originó en el 2 No te preocupes Porque de Ermac Hablamos algo Que he entendido En el siguiente vídeo De Mortal Kombat Porque es el del 3 Y el Ultimate Y en el Ultimate Es donde Ermac Por fin Cobró vida Y se convirtió En un luchador De pleno derecho Ahí sí que tengo Bastante que hablar Porque sí que Le tengo mucho cariño El Ultimate Mortal Kombat Ahí sí Ahí no me lo dejará Solo Pues bueno Ya digo Si queréis jugar Hoy en día Mortal Kombat 2 El arcade El arcade Lo primero Si lo que queréis Es jugar en alguna Consola de la época Con ese inventillo retro Yo recomiendo primero El de 32X Y luego El de Mega Drive O el de Super Nintendo Que más rabia o rey Cualquiera de los dos El de Super Nintendo Es un poco más fiel Al arcade Sale un poco más Pero en detallitos Visuales y cosas así Pero podéis jugar Perfectamente Cualquiera de los dos Yo es que la verdad Para jugar al de Mega Drive Si tenéis opción De jugar al de 32X Os digo como con el 1 Si tenéis opción De jugar al de Mega CD Pero bueno Porque no pierde nada Y gana cosas Bueno En el caso de Mega CD A lo mejor pierde tiempo Cuando se carga La batalla final Con el puñedero Samsung Con esto que comentaba antes Del CDI Señor Samsung Pero por lo demás No No vais a perder mucho No vais a perder nada Pero bueno Las versiones de 8 bits Pues para los más nostálgicos De estas consolas O lo que tuvieran en su época O lo que quieran Hacerse con una curiosidad Pero bueno Pues nada más ¿No? Las versiones de Saturn Y de Playstation Las podéis conseguir muy baratas O algo Pues bueno Pero cuanto más Que todavía se puede jugar Son Se puede jugar No me venga alguien Y me diga Ah pues yo he jugado mucho Al Mortal Kombat 2 De Saturn Y estaba bien Se dejaba jugar Vale Yo también lo he hecho O sea yo el Mortal Kombat 2 De Saturn Fue uno de los primeros juegos Que pillé de la consola Que jugué de Saturn En su época De hecho fue comprarme la Saturn Y el juego Con el que yo las trae Fue Mortal Kombat 2 Porque lo alquilé No tenía ningún juego entonces Y me alquilé un Mortal Kombat 2 Y en fin Pues Que es una versión muy mejorable Se puede jugar todavía Y tiene ese encanto Desde luego es mejor Que ponerse a jugar A otras versiones Inferiores Pero Yo creo que no No aprovechan las consolas Y es recomendable Jugar al Mega Drive Super Nintendo 32X Pues nada más Vamos cortando ¿No? Saluda Y despídete Y todas las cosas Saluda y me despido Ya digo De Mortal Kombat El siguiente El del 3 Y el Ultimate Y la semana que viene Pues no sabemos que subimos Sorpresa Sorpresa Y iremos decidiendo Lo que toca Pues bueno Ahí podéis comentar Poner los comentarios Vuestras experiencias Con Mortal Kombat 2 Como lo conocisteis Y que hiciste en vuestra infancia Con él Y que versión Nos gusta más O lo que sea Pero no os metáis mucho En conversaciones En batalla De fanboyismo En eso Eso no va a ninguna parte De verdad Y menos hoy en día No os volváis locos Que luego os pegáis ahí Que si los colores Que si el sonido Que si no se que Da igual Un cuadro juego Si prevé Dice la versión arcade Y si no Pues las otras Ya sabéis A lo que os atenéis ¿Eh? Si os vais a poner A fijaros en colores Y sonidos Y demás Pues jugáis directamente Al arcade Y os dejáis de puñetas Más fácil que eso Imposible Pues bueno Nos vemos en siguientes vídeos A jugar a Mortal Kombat 2 A echar unas partiditas Y Una semanita o sigo Menos Porque subiremos vídeos pequeñitos A la hora de la semana Ya nos vamos bien Venga Nos vemos Y hasta la próxima Chau Chau